Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Radio Con las actividades de la 81 Convención Nacional Bancaria aquí en Acapulco Con la participación del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Quien destacó que estas elecciones serán históricas y ven la banca, un aliado estratégico A partir de hoy y mañana viernes, los candidatos a presidentes de la República Podrán exponer sus propuestas en materia económica Ante los hombres de negocios dentro de esta convención bancaria El Comité Nacional del PRD designó a Joaquín Vadillo Escamilla como su candidato para la alcaldía de Acapulco Para encabezar la fórmula por México al frente Evodio Velázquez asegura no tener nada en contra de Jaco Vadillo Pero señala que debió ser alguien del PRD el candidato para la alcaldía del puerto Acuden 17 médicos del Hospital General de Chilpancingo A declarar ante la Fiscalía General del Estado por la filtración de imágenes de las jóvenes colombianas Que murieron tras el accidente en la autopista del Sol Rechaza al gobernador del Estado Héctor Astudillo Desatención a la alerta de género y asegura Que por el contrario se han aplicado acciones para atender este reclamo Hoy es jueves, jueves turístico Como siempre, un excelente tema Con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde o un día más bien muy especial Aunque insisto en esto de las fechas que luego festejamos Deberían ser siempre, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir hoy Los 365 días del año de cada día de nuestras vidas Hoy se celebra, hoy se festeja el Día Internacional de la Mujer Y bueno, pues un fuerte abrazo Una sincera felicitación para todas las mujeres del mundo Para todas las mujeres de mi México querido y al cual amo intensamente Muy en especial para las mujeres de mi estado de Guerrero y de Acapulco Bueno, de todos los lugares De verdad, mi reconocimiento Mi aprecio Mi respeto Y todo lo que se acumula En lo que significa el sentido El significado de ser mujer De verdad Yo de repente cuando Vengo Y se lo digo con mucha franqueza De una madre que es de lucha Una guerrera como le llamo yo a mi madre Y que pues Literalmente casi ella Tuvo que sacar adelante a sus hijos Incluido su servidor Pues imagínese No respeto Si no quiero Si no deseo Que todas las mujeres sean así Respetadas Queridas Y amadas Esa es la realidad Deseo de todo corazón Para todas las mujeres Insisto Muchas pero muchas felicidades Que Dios las bendiga Por ser como son Afortunadamente son mayoría En este 2018 Ustedes Las mujeres Van a jugar un papel Importantísimo En el rumbo Que pueda tener Este México Este Estado de Guerrero Y este Acapulco nuestro Así es que para todos ustedes Mujeres preciosas Hermosas Con mis respetos Y bendiciones De verdad Muchas pero muchas felicidades Agradezco como siempre A usted que sintoniza El 89.7 FM A usted que nos acompaña También desde luego En Enfoqueinformativo.mx Gracias a usted que nos está viendo Totalmente en vivo En las distintas redes sociales Sabidas y por haber Facebook Periscope Youtube Instagram Twitter Estamos en todas Literalmente Gracias 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 De verdad De todo corazón Y vámonos directos A la información local Enfoque local Acapulco Bueno como le ha anunciado a usted Hoy ha arrancado literalmente Las actividades de la 81 Convención Bancaria Nacional Bancaria Aquí en el puerto de Acapulco Literalmente los reflectores De nueva cuenta Si Se enfocan a nuestro puerto de Acapulco En noticias que son positivas Para nadie es un secreto Que nuestro estado Como muchos estados del país Están pasando por situaciones difíciles En esto de la inseguridad Y cuando tenemos un evento De la magnitud Del que tenemos en este momento Aquí en Acapulco Pues desde luego Que son cosas positivas Y que se deben de aplaudir Y cacaraquear Con todo lo que da En este momento Ya ha arrancado esta convención Están incluso ya presentándose Los candidatos independientes Pues obviamente Haciendo sus propuestas económicas En caso de llegar a ser Los presidentes de la república Ha arrancado incluso Margarita Zavala Como usted sabe Panista Pero que Pues no pudo llegar Y se Formó como candidata independiente Y bueno Voy directamente Hasta el lugar Allá Donde se está llevando Efecto esta convención bancaria Está mi compañera Dunia Bazán Dunia Qué gusto saludarte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes También a todo el auditorio De enfoque informativo Pues sí Como usted ya lo comentó El día de hoy Se está realizando En Acapulco Un evento De envergadura Nacional Con hombres y mujeres De la banca mexicana Quienes dan certidumbre Financiera A nuestro país Pues sí En el paradisiaco Acapulco Con clima tropical Y cabe mencionar Con un fuerte operativo De seguridad Arrancan Las actividades De la 81 Convención bancaria En este puerto Y pues la primer participación Estuvo a cargo Del consejero Presidente Del Instituto Nacional Electoral INE Lorenzo Córdoba Quien destacó Que las elecciones De este 2018 Serán históricas En el país Pues se elegirán Alcaldes Diputados locales Diputados federales Y en nueve Estados Gobernadores Participarán Un millón Cuatrocientos Ciudadanos En las casillas Electorales Con al menos Veinte mil Candidatos Las campañas Cabe mencionar Comenzarán A partir Del quince De agosto Comentó pues Que el INE Se encargará De fiscalizar Todos los recursos Que entren A los partidos Políticos Para ejecutar Las campañas Cuyos fondos Serán provistos Por el mismo Órgano Electoral Dijo Que ningún Financiamiento Deberá Provenir De ningún Nivel Gubernamental Tampoco Del extranjero Ni de la iglesia O donaciones Anónimas Manifestó Que las aportaciones Ciudadanas Tendrán Un tope De un millón Seiscientos mil Pesos Mismos Que tendrán Que ser Debidamente Revisados Para que se encuentren Dentro Del marco legal Esto fue Lo que comentó Esto quiere decir Que durante la campaña En los partidos Políticos Y los candidatos Podrán Reportar Ni a ni a los Interesos Y gastos Que El INE No se informa Por cierto Con los dichos De los actores Desde que vamos A esta identificación Al marco Ni a Y De El Y Recabamos Cientos de miles De pruebas De evidencia De gas También Cruzamos Información Con el SAT Para verificar Y validar Cada factura Y necesariamente Requerimos Información A la banca Para conocer Los movimientos Entre cuentas De partidos Proveedores Oricentes Recursos Dispreción De pagos Por ejemplo La Con la expresión De línea Que abajará A alrededor De mil Candidatos Que deberá Presentar Con funciones De cada uno De los Comprendientes Apenas 40 días Después De la Contada Electoral Señaló Que el INE Se manejará De manera Responsable Y con absoluta Pulcritud En el resguardo De la información Financiera Indicó Que todos Los recursos Serán Auditados Y también Reconoció Que este proceso Electoral Será intenso Pero que la Renovación Deberá Ser total Y completamente Pacífica Sin embargo Al finalizar También Dijo Que los Mexicanos Seguirán Viviendo En este País Con las Mismas Actividades Políticas Y Económicas Finalmente Reconoció La aportación De la Banca De México La cual Brinda Seguridad Económica Así como Estabilidad Y también Son actores Políticos Dentro De la Actividad Electoral En nuestro País En este Día Don Héctor Que quiero comentarle También a Todo el auditorio Este día Estarán Presentes Los candidatos Independientes A la Presidencia De la República El día De hoy Tocó La participación También De la Señora Margarita Zavala Licenciada En Derecho Ella Desde Acapulco Desde este Puerto Paradisiaco Envió Una Felicitación A todas Las mujeres Que trabajan En la Banca Desde Las Trabajadoras Que te Reciben En la Sucursal Y A todas Las mujeres De México Escuchemos Parte De su Felicitación También Quiero En este Día Internacional De la Mujer Hacer un Reconocimiento A todas Las mujeres Que contribuyen Y a la Margarita De hoy Lo hago Este Reconocimiento Desde La Trabajadora Que te Decibe La Sucursal La Y pasamos Por la Cajera Por las Gerentes Por las Empiazas Administrativas Por las Brillantes Y talentosas Directoras De Banco Muchas Directoras Políticas Por cierto Y Hago Un Reconocimiento A la Fundación Quiera Y Llega 25 A Los Servirados En su Intervención Margarita Zavala Habló Del Estado De Derecho En México Dijo Que Este Debe Ser Garantizado Por el Gobierno Por lo Que Como Entonces Es necesario Un Cambio Pero Que Ya No Sean Los Gobiernos De Siempre Dijo Que México Está En Una Encrucijada Entre El México Del Pasado Y El México Que Todos Queremos El México Futuro Por eso Invitó A La Banca A Confiar En Su Proyecto Para Gobernar México Este 2018 Y Ustedes Dijimos Señoras y Señores De Directivos De La Banca Están Diciendo Cómo Para El Futuro Y Qué Lo Necesitamos Muchas Veces Hoy Hablar Con Muchos Incluso De Amigos Sobre El Estado De De Un Actos Decían Hace Mucho Una Prioridad Para El Próximo Gobierno De México De Ser Reforzar El Estado De Derecho Asegurando Que La Ley Se Cumpra Y Yo No Podría Estar Más De Cuevo Sie Sie Dicho Que México Tiene Que Pasar De Ser Un País Con Leyes A Ser Un País De Leyes Y El Día Que México Sea Un País De Leyes Será Otro País No Hace Mucho Que Estos Por Es Caracita También Se Interviene Estado Derecho En su Intervención Dijo Que México Está Cansado De Actividades De Corrupción Comentó También Estar A Favor De La Energía Sustentable Y De Mejor La Relación Con El Vecino Del Norte Estados Unidos Dijo Que A México No Le Conviene Tener Un Vecino Enojado Por Eso Hizo Diversas Propuestas Aquí Con Los Banqueros Principalmente Pues De Implementar Tecnología Y De Terminar Con La Impunidad Quiero Comentarme Don Héctor Que En la Zona Diamante De Acapulco Desde Temprano Comenzaron Los Operativos De Seguridad Desde Temprano Comenzó A Llegar Gente De Todo El País Para Llevar A Cabo Esta 81 Convención Bancaria Seguimos Al Pendiente Aquí Desde La Zona Diamante Don Héctor Regreso Con Ustedes Al Estudio Buenas Tardes Gracias Dunia Dunia Bazar Mi Compañera Voy Ahora A Ese Misma Zona A Ese Mismo Lugar Con Mi Otro Compañero Con Eduardo Salgado Le Le Tardes Le Tardes Le Tardes Están Están Presentando Sus Propuestas Económicas Pues En este Momento Le Insisto Son Los Candidatos Independientes El Caso Armando Ríos Piter Y El Gobernador Con Licencia En este Momento El Bronco Que Acaba De Participar Y Voy Pues Con Eduardo Salgado Adelante Eduardo ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio De Enfoque Informativo Pues aquí Transmitiendo Desde justamente La sala de prensa De esta 81 Convención Nacional Bancaria Pues Donde está A todo lo que da La efervescencia Electoral Y como usted Ya lo anunciaba Pues esta mañana También se dio El turno Y se dio De la oportunidad De las participaciones De los candidatos Independientes El Que tuvo La primera participación Fue El Senador Con licencia El Estado De Guerrero Armando Ríos Piter Bien pues Primer Si Por principios De cuentas Reconoció Lo que es El papel fundamental Que maneja La banca Para el desarrollo Económico Del país Dijo también Que es necesario Que la banca Llegue a aquellos Lugares Donde luce ausente Principalmente En las zonas Rurales Del país Donde pues Desgraciadamente Por el nulo Apoyo económico Pues no ha habido Un desarrollo Como tal Estamos hablando De la parte Suriana Como son Los estados De Oaxaca De Chiapas Y demás Condomentó También Pues de que La banca Es fundamental Para detectar Aquellos recursos De procedencia Ilícita Que se manejen En las campañas Electorales Haciendo clara Alusión Pues de que Es mucho El apoyo Que se les da A los candidatos Partidistas Mientras que Pues a los candidatos Independientes Se le han puesto Muchas trabas Y muchos problemas Pues para lograr El cometido De llegar a la presidencia Comentó Que el que llega Al ejecutivo nacional Debe mantener Y mejorar Una economía sana Caminando Pie a pie Palmo a palmo Pues con la banca Y demás También habló De que son tres temas Los que tienen Atados al país Desgraciadamente Y los tienen frenado Como es la corrupción La inseguridad Y desigualdad De las oportunidades Que dice pues Que estos males Han hecho muchísimo daño Al país mexicano Si le parece Escuchemos parte De lo que decía Armando Ríos Piter A los banqueros Las que nos tienen Indignados Las que nos tienen Indictados Nos tienen molestos Como mexicanos Tres grandes Ataduras Que tiene Nuestro país La corrupción La inseguridad Y la desigualdad De oportunidades Somos un país Que le cuesta Según el Banco Mundial 9% La corrupción De su producto interno Bruto Un país Que tiene A 30 mil desaparecidos En números cerrados Un país En el cual La inseguridad Obviamente Hace que los empresarios Tomen menos decisiones En términos de inversión Para sus almacenes Para sus lugares de crédito Porque tienen miedo Al secuestro Porque tienen miedo A que a sus trabajadores Se les quite la nominum bill La inseguridad Nos está generando Graves problemas En todos los sentidos Y obviamente Nos está pegando También la parte económica Y la desigualdad Creo que vale la pena Siempre tenerlo en cuenta Somos un país En el que De cada dos mexicanos Uno O no tiene vivienda O no tiene seguridad social O no tiene alimentación suficiente O no tiene educación Enseñanza O no tiene salud Habló también Que la corrupción Empieza desde las campañas políticas En Simpson 6T La que dice Ha hecho daño A la democracia del país Lo que son las campañas políticas Como es la compra de votos Las candidaturas electorales Los compadrasgos Que se ponen una vez En el gobierno Obviamente que estos Buscan los contratos De obras públicas Y servicios Y contactos Con el crimen organizado De tal manera Que pues dijo Que debe de haber Una revolución Con visión A la política mexicana Esto es el caso De lo que pasó Con la participación De Armando Ríos En tanto Que como rápidamente Le comento Don Héctor Auditorio Acaba de terminar La participación De Jaime Rodríguez Canderón Mejor conocido Como El Bronco En ese gobernador Con licencia Del estado De Nuevo León Que a los banqueros Les presentó Los avances significativos Que ha tenido Nuevo León A dos años Del gobierno Y él De manera Muy abierta Y más que nada Como una oposición Una charla Dijo pues Que es necesario Literalmente Se lo dijo Quitar a todos Los huevones Que están En el gobierno Solamente Viven del erario Público Y que pues México Necesita ser gobernado Por ciudadanos No por la política Mexicana Dijo que es necesario Mandar a descansar A los políticos Sin tensión Alimenticia Que se vayan a descansar Incluso que se vengan A Acapulco Pues a pasar Unas vacaciones Pero ya Quitarlos De sano Para que sigan Dañando al país Finalmente En cuanto al dilema México Donald Trump De manera abierta Dijo que el país Necesita un presidente Que dialogue Y no un presidente Que mande a sus puñados Y a sus trabajadores A platicar Incluso de manera Pues un poco Coloquial Dijo que le invitaría Un tequila A Donald Trump Y sentarse a platicar Porque al final del día Donald Trump Es un ciudadano más Como nosotros Pues don Héctor Victorio Ese es el panorama Que se está viviendo Aquí en la convención bancaria Con esto se cerrarían Las participaciones De los candidatos Independientes Y ya posteriormente A las 6 de la tarde Dará inicio Al acto inaugural Donde estará presente El presidente De la república Enrique Peña Nieto Y el gobernador Héctor Astudillo Flores Cabe mencionar Que desde el día de ayer Hay un impresionante Dispositivo de seguridad Que tienen blindada A la zona diamante Del puerto de Acapulco Ese es mi reporte Don Héctor Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Voy ahora con Víctor Hugo Robles Él le va a platicar Precisamente De la exposición Que tendrán Los candidatos Digamos ya Los formales No los independientes Después de la inauguración Que dará hoy por la tarde El presidente de la república Enrique Peña Nieto Junto con el gobernador Del estado Doctor Astudillo Y bueno pues Sobre este tema Va Víctor Hugo Robles Ya lo tengo en la línea Adelante Víctor Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A los auditorios En el enfoque informativo Ayer por la tarde Se dio a conocer Por parte de la dirigencia Nacional del PRD El que ya es su candidato Oficial del Sol Azteca Y cae precisamente Esa responsabilidad En Joaquín Vadillo Quien desde ayer por la tarde Pues con tiempos acelerados Se tuvo que registrar Esta planilla Ante lo que es El frente por Acapulco Y que ha tenido el consenso De la mayoría De los PRD Algunos Algunos están inconformes Sin embargo Dice Joaquín Vadillo Estamilla Ayer por la noche Durante este registro Que buscará El consenso Y también la unidad De este partido Tomando en cuenta De que se requiere Sacar adelante Este proceso Se va a medir También con los de EMC Posteriormente Y que para el próximo lunes Ya se tendrá El candidato Que estará Abanderando Tanto a lo que es El PRD Movimiento Ciudadano El PAN Y entre otros partidos De coalición Por lo que Joaquín Vadillo Dijo lo siguiente anoche Es de que ellos Toman una decisión Analizan las encuestas Ven los resultados Ven los mejores posicionamientos Los careos Y toman una decisión Es cuando a mí En ese sentido Me dicen Bueno Has sido tú El que has representado hoy No quiere decir Quiero dejar muy claro Digamos que Mis compañeros No salieron En las encuestas Por supuesto que sí Entendamos que Hay un resultado Y hay un ganador ¿Has hablado con los demás aspirantes? ¿Crees que sí se logra la alianza ya? Yo tengo mucha fe Y mucha confianza Que sí va a ser Yo De manera inmediata Este Ahorita la verdad Se los confieso Es muy rápido Para mí también No he podido Ni atender Este Algunas llamadas Algunos mensajes Lo que sí les puedo decir Es la gran emoción El gran entusiasmo De que hoy el PRD Ha definido Eso es un gran paso Y hoy Pues eso es hoy Lo que nos debe de caracterizar Trabajaremos en la unidad Precisamente Después de Varias semanas De estar analizando De estar checando De quién podría ser Al abanderado del PRD Bueno ya lo definen Ayer por la tarde Y también opinó Sobre esto El presidente del PRD Estatal Ricardo Barrientos Me solicitó El director Estatal Ricardo Barrientos Ríos Y lo acompañaba Yo con mucho gusto Acepté Pero eso no significa Que ya le estemos Levantando la mano A Joaquín Badillo Nosotros vamos a esperar Los resultados De la encuesta Y quien resulte Ganador Es a la persona Que vamos a apoyar Como partido ¿Perdón? ¿Por quién hay más simpatía? Por quien resulte Ganador en la encuesta Al final del día Declinó su participación Desconozco los motivos Pero creo que Creo que Este El aspirante Por quien decidió El aspirante Por quien decidió El partido De la revolución democrática Considero que es competitivo Es joven Y le viene bien Ahorita A la candidatura Aquí por Acapulco También El candidato De Movimiento Ciudadano Nosotros como partido Lo vemos muy bien Con mucha capacidad Con mucha experiencia Administrativa Pues bien ahí está Lo que señala El próximo dirigente Del PRD Ricardo Barrientos En torno A esta candidatura Estarán haciendo Lo que es La operación cicatriz Para aquellos inconformes Aquellos precandidatos Que quedaron fuera Y que es una gran labor Precisamente Para sacar adelante Este proceso electoral Para este instituto político Muy bien Víctor Pues ahí está este tema El PRD Designa como su candidato A la alcaldía de Acapulco Yaco Vadillo Le enviamos un fuerte abrazo Proviene de la sociedad Hay que esperar Porque hasta Tenemos entendido Se tendría que medir Si es que realmente Va a salir por medio De este frente A medir en encuestas Con el de Movimiento Ciudadano En fin Ahí está este tema Pero lo que también Le quiero comentar Es que David Jiménez Rumbo Hoy organizó Una conferencia de prensa Porque pues obviamente Él es PRDista Y quería ser el candidato Como quería también Víctor Aguirre En fin Como querían otros PRDistas Voy con mi compañero Uris Ortiz Él estuvo presente En esta conferencia Uris Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Así como lo acabas de comentar David Jiménez Rumbo Pide al PRD Nacional Que venga a Guerrero Y revele las encuestas Donde salió ganador Jaco Barillo Como candidato Por el mismo partido Rumbo A la alcaldía de Acapulco Esto lo dio a conocer Hace unos breves minutos Acaba de terminar Su conferencia de prensa Que se realizó En el auditorio De La Costera Costera 125 Donde pues reiteró Que en las encuestas Que según Se hicieron Dentro del partido Nacional Salió encabezada Por él Pero que desconoce El motivo Por el cual Fue Jaco Barillo Quien fue Revelado Como candidato Por el PRD Para encabezar La alcaldía De Acapulco Sentenció Que de no ser así Que del partido nacional No venga a Guerrero El próximo miércoles Se tomará la decisión Si continuarán Siendo parte Del PRD O de no ser así Buscarán Apoyar a cualquier Otro candidato De otro partido En el que descartó Que sea Morena Pero bueno Todo está En la balanza No se sabe Si será Morena Si será el PRI O será otro partido Por el que se vayan a ir Dijo que también La gente Dio su apoyo A él Pero que será Hasta el próximo miércoles Cuando se decidirá Si continúa En el PRD O se va A otro partido Junto con todo Su equipo De trabajo A apoyar Siempre y cuando Le den Entrada Con su tema Que trae De cero piso Y cero cuota Héctor Auditorio Fue un poco De lo que se trató En esta conferencia De prensa Todo está La moneda Está en el aire Esperemos Vamos a ver Qué es lo que pasa El próximo miércoles Si la dicha Minas rumbo Sigue O se va del PRD Hasta aquí la información Muy buenas tardes Gracias Uris Uris Ortiz Mi compañero Bueno pues ahí tiene usted Lo que está pasando O lo que está provocando Esta elección En Acapulco En donde yo le vuelvo A repetir Los partidos políticos Tendrían Hubiesen tenido La oportunidad De sacar A sus mejores hombres Y mujeres Acapulco En la forma Que se encuentra En este momento Hundida Gracias a Evodio Velásquez La verdad Es que es Vergonzoso El que no nos den Una oportunidad De poder Sacar A este puerto Adelante Yo solamente Me quedo con algo La elección Será histórica Pero va a depender De nosotros Los ciudadanos De los que tengamos Partido De los que no tengamos Partido De los que ojalá Con mucho respeto Se los digo No permitan Y vendan su voto Porque Ese es el problema Que traemos Lamentablemente Aquí en Guerrero Y aquí en Acapulco Que ganan No los mejores Sino ganan Los que traen Más lana Los que reparten Más dinero Y los que muchas veces Ya traen arreglos Incluso Hasta con el propio Crimen organizado Pero dejemos ese punto Y demos paso Le recuerda a usted Que el próximo El próximo lunes Enfoque informativo Radio Estará cumpliendo Diecisiete años De forma ininterrumpida Gracias a Dios De estar recumpliendo La sociedad Como un medio Independiente Y profesional Único en Guerrero Y eso nos motiva Y eso además Nos hace Ser líderes Líderes No solamente en audiencia Sino en credibilidad Medios Hay un montón Y muchos Y van a seguir surgiendo Porque son pagados Pagados por Los políticos Para que los dejen Expresar Lo que normalmente Quieren Que escuchen Los políticos O vamos Sus mentiras En este medio No nos vendemos Y bueno pues Hoy tengo Tres invitados Del público Que aparte De que nos vienen A saludar Y a conocer Como trabajamos Pues también Nos quieren hacer Una invitación Está conmigo Mical Martínez Gómez Una pequeñita De solamente Doce años Felicidades mi amor Hoy es día de la mujer De la mujer internacional De hecho Pues nos vas a hacer Una exposición Acerca del Por el corazón De Siria Bienvenida A ver Platícanos Platícanos De ti ¿Cómo te sientes Mica? Pues es que estamos Haciendo Donación A los niños De Siria Que necesitan Que no tienen Recursos Que están En las calles Y para eso Hicimos unos cuadros Pintamos unos cuadros Donde mañana A las 6 de la tarde Los vamos a vender Atrás del parque Papagayo O sea Lo que vendan De estos cuadros Va a ser recaudado Y enviado A los niños De Siria ¿Y cómo lo van a mandar? Por medio de la UNICEF Ah perfecto Vamos a ver Que si mandamos dinero También algunos recursos Ahora Estos cuadros ¿Quién los pintó? ¿Quién los hace? Nosotros mismos ¿Qué tipo de cuadros son? Explícame ¿Qué vienen en los cuadros? ¿Qué son paisajes? ¿O qué es lo que viene en los cuadros? Sí Los que nos enseñan Nos dicen Porque hemos visto Del pintor Pablo Picasso Y de otra pintora Que se llama Remedios Varos Y nos dicen Que pintemos nosotros Cuadros Sobre ellos De los que hemos aprendido ¿Tú pintas? Sí ¿Y cuál es tu participación Que vas a tener ahí? ¿Cuántos cuadros pintaste? Tres Hasta el momento Todos llevamos tres ¿Y cómo cuánto van a costar hija? Entre doscientos cincuenta A ver si puedes pasármelos Para más o menos verlos A ver si me los pueden pasar Para que los vean en las cámaras Y pues de una vez Desde aquí igual Y te los compran Si vale la pena Desde luego Y yo espero que sí A ver ¿Cuál pintaste tú? ¿Los tres? Los dos A ver Ahorita traje solo dos Ah mira A doce años Aquí está lo que hace El trabajo Mical Martínez Gómez Que esto Lo que se recaude En estos cuadros Va a ser enviado directito A los pequeños De Siria ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Tú escuchas Enfoque Informativo? Sí ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí Hablas muy bien Te expresas muy bien Bueno Te felicito Entonces repite La exposición Va a ser Mañana A las seis de la tarde Atrás del Parque Papagaya Muy bien Pues ahí estaremos Estoy seguro Para que te vaya muy bien No te vayas Quédateme ahí Gracias También nos acompaña Axel Ortega Santiago y Gabriel Hernández Jóvenes Jóvenes Que también Pues obviamente Vienen a platicar Con nosotros Y que pues Nos vienen a explicar No solamente Pues el gusto Que les da A lo mejor Estar en este estudio Sino también Hacer una invitación Abierta a todo el público Nos platicaban ahorita En Fuera del aire Que pues ellos Van a tener Una especie Como decisión De Cabil Lo entiendo El día de mañana En el ayuntamiento También lo entiendo Y quieren invitarlo A usted Porque es Nada más les digo Una cosa Antes de que hables Axel Y antes que hables Gabriel Este En ustedes Está el futuro De lo que está De lo que está pasando En este México Y en este Guerrero En este Acapulco Me da mucho gusto Recibir a jóvenes Me da mucho gusto Recibirlos Y que quieran Expresar Hablar Y decir Por lo que estamos Pasando y viviendo En donde muchas veces Si ustedes como jóvenes No participan No le entran a la política Como ciudadanos Que traen Pues a lo mejor Ya situaciones Diferentes Limpias Pues hagan un cambio Porque realmente La corrupción Ha Hecho pedazos Acapulco Adelante Ahora si Axel Así es Primeramente Saluda a todos Los que nos están Escuchando Aquí Al señor Héctor Que nos abre Sus medios El día de mañana Vamos a tener Una sesión De Cabildo Nosotros vamos Representando a Morena Un servidor Axel Ortega Aquí el compañero Gabriel Álvarez También Este foro Es para implementar Nuevas políticas Conocer la opinión De los jóvenes Como usted dice La decisión Hace unos momentos Decía que es una decisión Histórica Y necesitamos también Los jóvenes Participar Nada más dejando Como dato esto En Guerrero Somos un millón de jóvenes De los cuales Ese millón de jóvenes Deben de participar Todos en esa elección Jóvenes de 18 años Hasta 25 años Tienen que participar ¿Para qué? Para que el país Llegue a su transformación Que nosotros buscamos ¿Verdad? Independientemente De qué partido Estemos hablando Yo creo que el joven Debe politizarse más Llenarse de cultura Conocer más La política En nuestro país ¿No? Pero bueno Retomando el tema El día de mañana Los invitamos a todos A las 5 de la tarde En el salón del cabildo Del ayuntamiento De Acapulco A la sesión De jóvenes Que va a haber Debates Donde vamos a tomar Los temas de turismo De seguridad De cómo rescatar La comunidad Cómo rescatar Los valores cívicos Y educativos Para nosotros Y sobre todo Que es un foro Donde vamos a poder Escuchar las propuestas De los jóvenes Y eso es importante Que al joven Se le abran Varios espacios Y que el joven Participe en esas decisiones De gobierno ¿Qué te gusta De Acapulco Y qué no te gusta De lo que estamos viviendo Actualmente en Acapulco De Acapulco Este Yo la verdad Siempre le he dicho Acapulco para mí Es el puerto más bello Del mundo Tristemente se ha quedado Estancado en los años 50 Y Acapulco necesita Renovarse Renovarse Que una nueva estrategia Primeramente de seguridad ¿No? Que una nueva estrategia De seguridad Nuestros hogares también Que exista Otro tipo de educación Que simplemente Es más la escuela De padres ¿No? La escuela de padres De calidad Que los psicólogos Trabajen ¿No? Lo que no me gusta De Acapulco Es que Se le sataniza mucho Pero tiene Acapulco Mucho potencial Lo vuelvo a repetir Acapulco se quedó Estancado en los 50 Si implementáramos Una nueva Política Estrategia De turismo En una nueva estrategia De cultura ¿No? Este Traer La clase de turismo Que se llama Gran turismo Claro Acapulco sería Otro tipo de potencia Porque nada más El gran turismo Lo tenemos en Ixtapa Acapulco No lo conocen Tan internacionalmente Como Ixtapa Entonces ¿Qué tenemos que hacer En Acapulco? Rescatar Acapulco Los jóvenes Los adultos Todos Y crear una nueva sociedad ¿Qué opinas de la corrupción? La corrupción Bueno Pues Como todos La corrupción Es la base De cómo está la sociedad ¿No? Si el gobierno Si el presidente Hablamos de presidente De la república Es corrupto El gobernador Va a ser corrupto El presidente municipal Va a ser corrupto Porque no tiene el ejemplo Desde la cabeza Necesitamos que la cabeza Primeramente Sea un presidente Digno Un presidente Transparente Siempre sea transparente Y le responde al pueblo Y como dicen Cuando toman La toma de decisiones La toma Perdón de protesta Dicen que el pueblo Me lo demande El pueblo lo ha demandado Ya hace mucho tiempo La corrupción En Acapulco Por parte de Bodio ¿Cuántos millones Se están robando? Y bueno Y si nos vamos Antes de Bodio Manuel Añorbe Walton ¿Cuánto dinero Han robado? Han saqueado Acapulco Acapulco está lastimado La población está lastimada Necesitamos Recuperar No permitir La impugnación Cero impugnación Muy bien Ahora sí Aunque sea muy rápido Por favor Gabriel Tu opinión Y tu invitación También Si pegado al micrófono Por favor Si me ayudas Muy buenas tardes Señor Héctor Gracias por la invitación Que nos hace También quisiera Felicitar a todas las mujeres Por hoy su día Y pues realmente Mi opinión es Básicamente Similar a la de Axel Acapulco está muy golpeado Por gente muy mala La gente mala Siempre ha existido Pero porque Nos gusta tenerlos ahí Nosotros no nos metemos En la política Tenemos que Nos tiene que importar Si no nos importa Que es la política Pues vamos a seguir Estancados en lo mismo No solo estamos Estancados en lo mismo En los años 50 Hablando de turismo Si no estamos Estancados en los 50 Hasta en la forma de pensar Somos muy Pocos solidarios Con el prójimo Si todos tuviéramos La capacidad De poder ser solidarios De poder Comprendernos entre todos Para llegar a un bien mejor Yo creo que eso Haría Acapulco Y no solo Acapulco A todo el país Mucho más grande Y ahí Esa es mi opinión Sobre el tema La impunidad ¿Qué es para ustedes La impunidad? La impunidad La impunidad Este Yo creo Pidiendo más al grano La impunidad Es la Se le está perdonando Mucho Pues la corrupción O sea Si en verdad Se aplicaba la ley Como se debe de aplicar A estos gobiernos A esas instituciones Porque el gobierno Cabe recordar Que el gobierno Es el instrumento De la ciudadanía Entonces La administración en turno No se le debe De perdonar O se le debe permitir La corrupción ¿A qué voy? Aquellos deben dar cuentas claras Que la ciudadanía Lo juzgue ¿No? Que la ciudadanía Lo juzgue Y la ciudadanía Se dé cuenta De cómo se está manejando Ese presupuesto Hablando de Acapulco Acapulco tiene millones Y cómo es increíble Que estemos estancados Este Totalmente Acapulco En quiebra Y eso De verdad Es que es una falta De respeto Para nosotros Y regresando A lo que usted me dice La impunidad Para mí la impunidad Es No juzgar Conforme a la ley A todos esos políticos A todas esas administraciones Que han gobernado Acapulco Que lo han dejado En la quiebra Y que ninguno de ellos Esté en las rejas ¿No? Porque son millones Millones de nuestros bolsillos De todos nuestros impuestos De todos nuestros impuestos Que pagamos Desde los niños Al comprar un chicle Paga un impuesto Claro Entonces Ese dinero Se debe de De enviar A donde se debe De fortalecer Para terminar De participación Donde se debe Fortalecer En Acapulco Es la educación Es la educación Implementar Más actividades Culturales De convivencia Cívica Y ética Para crear Esa hermandad En Acapulco Y así Salir por la tangente De todo lo que Estamos viviendo En Acapulco Bueno yo los quiero Felicitar Primera porque Siempre Siempre que yo veo A ciudadanos De a pie Y sobre todo Cuando son jóvenes Que tienen Perfectamente clara La película De lo que se está viviendo Y que se preocupan Y ocupan En hacer este tipo De foros De buscar estos cambios No importa Desde que partido Porque también Los partidos No son malos Los malos son Los que mandan En los partidos Que se vuelven locos Y que quieren todo Para ellos Ojalá Y la sociedad Piense un poquito más Y se dé cuenta Que la unión Es la fuerza Si imaginan nada más Si nosotros como ciudadanos Nos uniéramos Nos uniéramos Nos uniéramos Que cambios No podríamos lograr ¿Sabe cómo? Exigiéndoles A estos corruptos Que nos gobiernan A que realmente Se pusieran a trabajar Y a las instituciones Que se encargan De fiscalizar Cómo se manejan Los recursos Que los castigaran Porque lamentablemente Por eso te preguntaba De la impunidad En Guerrero Lamentablemente Y mucho menos En Acapulco Hemos tenido ratas Corruptos Y ratotas Y ni uno de ellos Ha pisado la cárcel Les agradezco Felicidades Échenle ganas Estoy seguro Que les va a ir muy bien A ti mamacita hermosa Con mucha más razón Porque tú estás Luchando por un Por un Una causa Que es muy noble Te felicito Y de verdad Y de verdad Que aparte De que Es el día de la mujer Mi respeto es para ti Y están bonitos tus cuadros ¿Va? Bueno Vámonos rápidamente A un corte No se vaya Porque hoy es jueves Y los jueves son turísticos Con expertos en la materia Y un buen tema Se lo tendremos que presentar Después de sus mensajes En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Cuando tomamos La firme decisión En formar Un medio independiente En Guerrero Sabíamos De los riesgos Que correríamos Y a lo que nos tendríamos Que enfrentar A políticos Que estaban acostumbrados A comprar A los medios De comunicación Y que no quisieran Que surgiera un medio Como el nuestro Para Héctor Náquera Es un placer Conducir desde hace ya 17 años Enfoque informativo radio Porque no solamente Lo disfruto Sino que también Sabemos perfectamente Que le servimos Al crecimiento De mi estado guerrero Hoy Lo digo Gracias a Dios Lo hemos logrado Somos líderes En audiencia Y credibilidad En todo guerrero Enfoque informativo Enfoque informativo 12 de marzo 17 años Haciendo historia Ya sabes a qué te vas a dedicar Los siguientes 50 años De tu vida Si es importante para ti Asiste este jueves 8 de marzo En punto de las 6 de la tarde A la primer feria vocacional De la Universidad Americana De Acapulco En donde encontrarás Asesoría educativa personalizada Y de orientación vocacional Entrevistas con los directores De facultad Y funcionarios universitarios Examen de colocación De inglés Con el sistema TOEFL El nuevo modelo académico Competitivo Para enfrentar Los retos actuales De México Y del mundo Y todo lo que quieras saber De nuestra comunidad universitaria Además Habrá descuentos especiales En inscripciones No faltes Reserva tu lugar Al 469-1700 Extensión 1018 Y 1020 Entrada libre Papás Porque queremos lo mejor Para nuestros hijos No falten a esta oportunidad De una mejor vida Para su felicidad Los esperamos Universidad Americana De Acapulco Cuando se pone de pie Un niño Todo México Pone de pie La esperanza La dignidad Se pone de pie Cuando estamos unidos Porque se rehabilitan Sentimientos Se rehabilita La confianza Entre nosotros Teletón Nueva fecha 23 y 24 de marzo México de pie Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Enfoque turístico Enfoque turístico Enfoque turístico ¿Cuándo la semana santa? ¿Cuándo es? Bueno señoras y señores Que bueno que sigue usted Con nosotros Le decía yo Que hoy es jueves turístico Y bueno pues Un tema importante Estamos literalmente Ya encima de la semana santa donde Acapulco con normalidad pues se llena esa es una realidad, se llena y bueno pues esto provoca que pues nos preparemos tanto me imagino yo la casa como siempre hemos dicho Acapulco debe estar en perfectas condiciones como también los prestadores de servicios turísticos en todo sentido y bueno pues hoy señoras y señores nos acompaña el señor Héctor Pérez expresidente de AETA y además es mi tocayo, lo quiero mucho, Ignacio Terraza subsecretario de turismo tanto municipal como también estatal y mi amigo Jorge Muñoz, licenciado en turismo y bueno pues hoy el gran ausente es precisamente David Abarca porque lo mandamos si, lo mandamos a Miami con gastos pagados de esta empresa para que se fuera al tema de los cruceros y a ver que noticias buenas nos trae efectivamente, cuando es en la semana santa, la semana de pasco exactamente del veinticuatro de marzo al ocho de abril gracias a ver, quien arranca señoras y señores pues tocayo efectivamente auditorio, buenas tardes este, ya la semana santa la tenemos encima por decirlo así y ubicar las fechas jueves santo es el veintinueve viernes santo es treinta y sábado de gloria es treinta y uno entonces toda esa semana desde el veinticinco de de marzo se considera la semana santa y pues a mi juicio y tantas semanas santas que hemos vivido aquí en Acapulco yo considero que será una una temporada pues bastante bastante buena creo yo no necesariamente desde lunes, martes y miércoles pero si jueves, viernes, sábado y hasta hasta el domingo yo lo que opino la semana santa es tradicionalmente un lleno en Acapulco en los centros turísticos tradicionales de Guerrero Acapulco Ixtapas Iguatanejo Itasco el problema es está preparada la autoridad municipal para recibir a nuestros turistas y visitantes e incursionistas es la pregunta que me hago porque tal parece que en Acapulco como siempre hay turismo presumen los los el presidente municipal y sus y sus este funcionarios que está en constante arreglo esto parece y con todo respeto lo digo cuando las casas de los pueblos no tienen los recursos la gente y empieza a hacer desde con mucho tiempo de anticipación las cosas y nunca las termina hasta ahí me quedo adelante si hay un antes un fin de semana largo según veo yo aquí en esta reciente agenda turística que dio a conocer la Secretaría de Turismo del gobierno del estado que es el 17 al 19 de marzo y después obviamente como todos los años tenemos del 24 al 8 de abril la Semana Santa hay que recordar que la Semana Santa este para abrir el comentario la Semana Santa el año pasado fue una semana más o menos no 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 fue si checamos las cifras tuvimos unos llenos por ahí del del 80 no llegamos al 100 no recuerdo cuáles fueron los me parece que teníamos por ahí todavía pero hay que recordar que en esa temporada tuvimos el problema del del socavón que fue el que nos vimos nos vino a generar ahí un problema no ahorita pues ya está obviamente reparado ojalá que esta Semana Santa sea mejor que la anterior no yo espero que sí de acuerdo con con la las estadísticas que la propia AETA ya tiene los pronósticos que la misma Secretaría de Turismo del estado y el pronóstico que también la misma Secretaría de Turismo Municipal tienen que hablan de de un lleno de más o menos del 80% que a mí se me hace conservador y que bueno que así sea que no echemos las campanas al vuelo y que pues tengamos una excelente Semana Semana Santa y todo este periodo no solamente la Semana Santa sino la Semana de Pascua que hay que recordar que la Semana de Pascua baja un poquito viene otro tipo de turismo normalmente se llena el Acapulco Diamante que hay que recordarlo también hay que mencionarlo el Acapulco Diamante obviamente se llena porque es donde está ubicada la segunda residencia esa segunda residencia que los turistas de mayor poder adquisitivo ya tienen y que bueno vienen obviamente a disfrutar de esa parte de allá yo espero que sí efectivamente que las autoridades de los tres niveles de gobierno pues que que mantengan el pronóstico pero sobre todo que mantengan los operativos que tradicionalmente se hacen y que no tengamos ningún desaguisado como el que tuvimos también hay que recordarlo allá por el área de Tlacopanocha donde desafortunadamente tuvimos ahí pues digo un incidente que marcó mucho la Semana Santa del año pasado que fue cuando hubo balacera ahí exactamente así es así es expectativas para esta Semana Santa ya se dijeron pero ahora la pregunta tocayo y obligada también a ver tú dijiste algo muy importante tenemos que estar preparados y preparados para efectivamente buscar la manera de que esto crezca no quedarnos pues ahora sí que con las ganas además de decir pues aquí fue la Semana Santa y ya escuchar las estadísticas que normalmente siempre son superinfladas por parte de cualquier instancia de gobierno entonces en este caso ¿qué propones tú? Bueno mira aquí yo retomo lo que decía Nacho con certeza en esta ocasión sí estoy de acuerdo con él y lo que yo veo aquí Jorge dice una gran verdad o sea Semana Santa salvo lo que por la excepción de lo del año pasado del socavón no fue una Semana Santa plena digamos esta Semana Santa esperemos que sí sea plena que es pleno es 100% de ocupación cuando menos jueves viernes sábados saliendo la gente hasta el domingo y esperemos tener buena ocupación desde el domingo de Ramos lunes martes miércoles que no espero que lleguen a los 60 70% de ocupación eso es en cuanto a la expectativa que humildemente yo pienso que puede haber y lo otro tocayo auditorio es lo que decía Nacho estamos preparados o sea el producto está apto para recibir a los turistas los accesos de playas están limpios las playas mismas el mobiliario de equipo las jardineras la limpieza en general de Acapulco están en óptimas condiciones yo lo veo muy distante en estos momentos entonces un llamado a quien se encarga de cuidar la imagen tocayo que tanto peleamos la imagen de Acapulco porque tú puedes ir y vender y no creas que te compran luego luego cuesta una bronca traerlos a los turistas para que vengan a ver no 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 nos gusta mucho la basura y toda la mala imagen o la contaminación visual ahí es donde entra el ayuntamiento que es el responsable directo si la secretaría de turismo obras públicas áreas verdes imagen urbana etcétera etcétera hasta el este nuevo no sé cómo se llama zona tour que este que brillan por su ausencia hacen hemos visto que están arreglando unas jardineras para caleta quitaron el pasto lo se secó lo dejaron secar no lo sé y ya pusieron uno nuevo o sea hemos visto pero creo que hasta en eso están haciendo negocio así es si definitivamente hasta en eso están haciendo negocio luego les platicamos a quienes están comprando las plantas o se están autocomprando las plantas autocomprando canaco acaba de anunciar ahorita un problema que tienen como cientos y tantos negocios con la cervecería una cervecería mexicana y además si ustedes se dan cuenta amigos en todo el área del acapulco tradicional que es la calle cuauhtémoc casi por ese lado y de la costera los negocios están cerrados muy temprano ha cerrado ha cerrado el 50% de los negocios porque la actividad turística no está produciendo el número de empleos necesario y nadie hace lo posible por rehabilitar el acapulco tradicional porque si como lo dijimos el señor este el dirigente del acapulco tradicional dice que es mentira que no se van cerrando pues yo veo que ya van cerrando muchos más don francisco don francisco está diciendo que no se van a cerrar y se vienen cerrando paulatinamente canaco habla del 50% de negocios cerrados entre bares restaurantes negocios varios verdad únicamente aquí los oxos que vienen a ser un unos negocios muy efectivos porque trabajan toda la noche y como quieren ante la inseguridad lo siguen haciendo y siendo muy productivos cierran a X horas en las zonas más peligrosas y siguen vendiendo como quieren y venden licores y vino al mayor postor esos son los negocios que si pegan en la semana santa cuando viene nuestra gente de escasos recursos a Acapulco porque una forma de me llama mucho la atención lo que comenta Nacho porque si es es una realidad que estamos viendo ya muy aguda no y que algunos se empeñan en decir que no pasa y otros que si pero mira Nacho una auditorio compañeros una forma de dinamizar la economía de una ciudad o de una región es sin duda a través de la inyección de recursos por parte del gobierno yo le haría un llamado al gobierno municipal para que sacara la casta en esta próxima temporada vacacional para que se pusiera de veras las pilas y este que va a ser prácticamente la última semana santa que va a vivir este gobierno municipal pues obviamente que echara toda la carne al asador e hiciera por lo menos un último intento de coordinarse con el gobierno del estado para que ambos tanto gobierno del estado como gobierno municipal pues por lo menos tengamos un producto turístico aunque sea en esa zona que es la que siempre hemos estado nosotros poniendo el dedo en el renglón que es la más deprimida que es la que menos la más la menos socorrida la que tiene más problemas de todo tipo que por lo menos en lo que respecta a la parte de los servicios públicos municipales pues que no dejen de estar atentos ahí ya hemos hablado muchísimo de Zonatur hemos hablado muchísimo de todas estas otras dependencias que no han tenido obviamente digamos que los resultados que uno espera pero que esta que es la última semana santa que va a vivir este gobierno pues ojalá lo entiendan de verdad y se pongan las pilas y dejen un buen sabor de boca porque después de esto pues todo mundo nos vamos a olvidar vienen las elecciones ahorita tenemos ya encima la convención nacional bancaria están ya aquí los algunos de los candidatos y ya de ahí nos vamos hasta todo el proceso electoral y el tema turístico no va a ser vuelto a tocar salvo en algunas ocasiones en las que algunos de los candidatos lo quiera tocar nomás para lucirse porque también sabemos que es bandera política y es bandera de campaña pero en los hechos pues ahí está la realidad es cruda no nos deja mentir y desde luego pues tenemos muchísimos problemas de producto yo ojalá que este programa se vuelva pues en eco y además tocador de conciencias para que nuestras autoridades municipales efectivamente se pongan las pilas y saquemos una buena temporada vacacional que buena falta nos hace y que Acapulco lo merece lo merece y además pues como lo he escuchado ya un joven Acapulco tiene todo para realmente para ser potencia y se ha dejado caer y se dejó pues literalmente hundido y más cuando se tienen a gobernantes que no entienden el papel que es gobernar pero para hacer el bien no para ser pues más ricos así es así es así es como decía Nacho los negocios no solamente para el lado del Acapulco tradicional en todo Acapulco hay negocios cerrándose por todos lados hay una falta de de pues de empleo precisamente por esta causa y además la gente que no puede trabajar por las bajas ocupaciones yo lo decía hace ocho días la cantidad de de gente que que viene y lo que ocupa y puse un ejemplo por decirte algo de camaristas o sea no es realmente relevante y pues con todo y lo que tenemos el Mextennis con todo y lo que tenemos de estos candidatos que están aquí ahora con todo y lo que tenemos de los alcohólicos anónimos con todo y lo que tenemos con los barquitos que vienen Acapulco su ocupación fluctúa en los 50% de ocupación entonces que pasaría si hubiese mayor ocupación pues entonces simplemente los negocios no cerrarían simplemente la gente se ocuparía más habría más empleo habría más derrama económica exactamente más derrama económica de una forma equitativa fíjate que yo no sé por qué las autoridades municipales con las estatales y las federales siguen diciendo de que Acapulco más seguro más blindado y cada día tenemos problemas más graves no es posible que haya balaceras en la costera no es posible que haya balaceras en las zonas en las zonas turísticamente más más fuertes que ahí presumimos nosotros que hay más seguridad en la en la esta ¿cómo se llama? en la escénica lo que pasó recientemente sí exactamente no es posible o no hay la seguridad o nos están dando a Tolito con el dedo en esta información no es posible Acapulco necesita ser seguro de cierto no lo que dice el presidente municipal cada rato que vamos blindando el gobernador ¿qué pasa hombre? hay que decirle la verdad a la gente tenemos problemas de seguridad muy fuertes aunque el dirigente de la MAP dice que no y el dirigente de Canaco y asesor Saldívar el compañero Saldívar dice que no pasa nada que todo está bien yo no sé cuándo vamos a reconocer ¿serio dicen eso? así dicen que no no pasa nada que la seguridad no hay ningún problema bueno pues y nos estamos acabando es que le están su lanita pues se están cerrando lamentablemente no su lanita esos dirigentes ah pues si no yo creo que yo creo que más bien ahí hay una actitud muy contradictoria ¿no? porque por un lado Canaco dice que efectivamente se están cerrando los negocios que tienen este problema con la cervecera y que obviamente pues este se comienza a deprimir la economía del municipio y por otro lado pues nos dicen que no entonces que no hay que hay seguridad suficiente la verdad es que estamos en una vorágine aquí de de incertidumbre porque no sabemos para donde jalar en un momento dado ¿no? no sabemos que es lo que en un momento dado incluso se tiene que hacer pero bueno reitero afortunadamente los ciclos como este que es un ciclo de vacaciones pues nos llaman la atención ¿no? y nos ponen nos sacuden y nos ponen un poco alerta y aquí otra vez el llamado no solamente como ya se lo estamos haciendo al gobierno municipal sino también al gobierno del estado pues para que de alguna u otra forma pues venga en rescate también ¿no? como ya en algunas ocasiones lo ha hecho el gobierno del estado ¿no? aquí es un trabajo en conjunto me queda clarísimo que no nada más es un gobierno municipal estatal y lo que le corresponde al federal también sino también nosotros como sociedad porque pues obviamente tenemos que poner de nuestra parte para que el turista pues obviamente regrese eso me queda clarísimo ya por el tiempo nos tenemos que despedir no nos resta más que agradecerles a todos ustedes amigos amigas invitarlos muy cordialmente recuerden el próximo lunes estaremos de fiesta esperamos su felicitación y bueno pues además un fuerte abrazo una sincera felicitación para todas las mujeres en este día internacional de la mujer con todo el respeto que merecen y con toda la admiración desde luego de todos nosotros nos vamos al pozole vamos a invitar a Oscarito y a Gober Jorge Muñoz vámonos que bueno que bueno que no estuvo David como que se respiró diferente bueno nos vamos gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio